Las conversaciones virales de WhatsApp son un éxito en las redes sociales. Desde divertidas situaciones como peleas entre amigos, consejos de la abuela o reproches de los padres, las capturas de pantalla compartidas por los usuarios de la popular app han sabido atraer nuestra atención. Uno de los temas más recurrentes en este tipo de conversaciones son las cuestiones amorosas. Ya hemos visto como cientos de amigos se les declaran a las chicas de diferentes maneras, haciendo el ridículo o causando ternura. Sin embargo, este nuevo caso de un entristecido muchacho que acaba de terminar con su novia y le habla a una amiga que no había visto en mucho tiempo para consolarse, llega para traernos la cuota de humor. Y es que el joven no dudó en hacerle una propuesta indecente a la muchacha.